Liturgia de las Horas, Viernes de la Primera Semana del Tiempo de Cuaresma, Salterio 1, 26 de Marzo, Laudes, Oración de la Mañana Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nuestro su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Delante de la cruz los ojos míos, quédenseme, Señor, así mirando, y sin ellos querer lo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme, Señor, así cantando, y sin ellos querer lo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, quédenseme, Señor, el alma entera. Y así clavada en vuestra cruz, mi vida, Señor, así, cuando queráis, me muera. Amén. Salmodia Salmo 50 Conversión del pecador arrepentido. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rehocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales. Ofrendas y holocaustos sobre tu altar. Se inmolarán no vellos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Cántico, que los pueblos todos se conviertan al Señor. Isaías 45, 15, 25. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Mientras el Señor salva a Israel, se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que levantan su hilo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 99 Alegría de los que entran en el templo. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. En el libro de Isaías leemos 53, 11, 12. Mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Responsorio. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Si vuestra virtud no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si vuestra virtud no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Preces, demos gracias a Cristo el Señor, que al morir en la cruz nos dio la vida, y digámosle con fe. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Maestro y Salvador nuestro, tú que nos revelaste con tu palabra el designio de Dios, y nos renovaste con tu gloriosa pasión, no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que sepamos, Señor, mortificarnos hoy al tomar los manjares del cuerpo, para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal, y lo consagremos a tu servicio mediante obra de misericordia. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Sana, Señor, nuestras voluntades rebeldes, y llénanos de tu gloria y de tus dones. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en su amor, nos ayude a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor, haz que tu pueblo vaya penetrando debidamente el sentido de la cuaresma, y se prepare así a las fiestas pascuales, para que la penitencia corporal propia de este tiempo, sirva para la renovación espiritual de todos tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.